En 1999 se estrenó en cines el proyecto de la bruja de Blair, una película con un formato distinto al convencional denominado como Fan Footage, que en español se traduce algo así como material encontrado. Esta cinta fue promocionada como material real, grabado por unos jóvenes comunes y corrientes que decidieron hacer un documental sobre la bruja de Blair. La promoción fue tal que cuando la película se proyectó por primera vez en el festival Sundance, hubo gente repartiendo folletos al público pidiendo cualquier información sobre estos jóvenes desaparecidos. La película fue un éxito en taquilla e incluso en crítica no le fue precisamente mal y si a mí me preguntan la pondré en un top de películas que marcaron la historia del seno de terror. La película no es precisamente buena, tiene varios fallos debido a su formato y hay situaciones que no son verosímiles como ¿por qué alguien grabaría todo el tiempo e incluso cuando el problema comienza a ponerse serio? Sobre todo cuando están llenos de miedo, terror y desesperación, yo pienso que lo primero que haría sería soltar la cámara. Otro error muy evidente es ¿cómo es que a la cámara no se le agota la batería después de tantos días de grabación? Bueno, pero en ese momento era hasta cierto punto aceptable, estábamos viendo la primera gran película en este formato. Los orígenes del Fan Footage se remontan a los años 70 en la controversial película Holocausto Caníbal de Ruggero de Odato, que si bien no utiliza el recurso de principio a fin, sí es un elemento predominante a lo largo de toda la historia. Después de esta hubo varias películas del estilo, pero fue La Bruja de Blair la que popularizó el formato, principalmente por su publicidad de Esto realmente sucedió. Poco después nos enteramos de que todo era un montaje y que en realidad los jóvenes habían sido contratados y firmaron un contrato en el que habían aceptado no aparecer en ninguna otra producción audiovisual durante un año. Aún así La Bruja de Blair marcó un cambio en la industria del cine de terror, aunque no precisamente un cambio positivo. Dada la baja cantidad de dinero que se necesita para producir una película de este estilo y las grandes cantidades de dinero que generan, el número de películas de Fan Footage aumentó de manera acelerada. Pero fue en 2007 cuando surgió una película que refrescaría el género nuevamente. Actividad paranormal. Al igual que La Bruja de Blair, esta película se nos presentó como un caso real, pero esta tenía una personalidad propia. Su estructura era distinta y visualmente era más interesante, ya que nos iba narrando los sucesos conforme pasaban las noches, numerándolas con sus respectivas fechas. La situación iba grabándose más y más cada noche, lo que hacía que ver esto en la pantalla fuera cada vez más tenso. A diferencia de La Bruja de Blair, Actividad paranormal se concentró específicamente en la visión nocturna de la cámara y en cómo los personajes eran atormentados cada noche. Sí, Actividad paranormal también tenía sus fallos y cosas ridículas, pero una vez más, lo podías tolerar. En ese momento el Fan Footage todavía se sentía fresco. Al año siguiente se estrenó Rec, una película española que nos contaba la historia de Ángela Vidal, una reportera de un programa de televisión. La protagonista está en una estación de bomberos para entrevistarlos y así entender un poco más sus vidas y rutinas. Repentinamente hay un llamado de emergencia y al acudir al domicilio, Ángela y los bomberos descubren que lo que pasa ahí no es normal. Rec también se sentía fresca. Era diferente Actividad paranormal y a La Bruja de Blair, ya que parte de un programa de televisión para avanzar a lo que parece ser una historia de zombies que podrían o no ser una especie de demonios. Rec era genial, pero lamentablemente fue ahí en donde murió el Fan Footage. En 2009 se estrenó Actividad paranormal 2 y después se dio la 3 y la 4, la de los chicanos y la japonesa. Y este año se ha estrenado Actividad paranormal 5, La dimensión fantasma, en 3D. Antes de entrar de lleno a la crítica de esta película, tengo que mencionar un par de cosas. El Fan Footage es un recurso que se ha usado hasta el cansancio de los últimos años. Tenemos en total 7 películas de Actividad paranormal, 4 de Rec, aunque solo 2 son en Fan Footage, 3 de VHS. Tenemos Cloverfield, El Último Exorcismo, Apolo 18, Apartamento 143, Grave Encounters, Grave Encounters 2, Área 51, La Orca, Megan is Missing y un montón más que pasaron sin pena ni gloria. ¿Pero cuál es el problema con estas películas en Fan Footage? En primer lugar, este formato presenta fallos que en su principio eran aceptables, pero verlos repetidos una y otra vez simplemente es ridículo. La estructura básica de la mayoría de estas películas es la misma que de La Bruja de Blair. Tenemos a un grupo de personas que van a un lugar acechado por una entidad paranormal, entrevistan a la gente de los alrededores para saber más sobre dicha entidad. Todo es risas y diversión hasta que la cosa comienza a ponerse seria. Los personajes están atrapados y no pueden salir del lugar en cuestión, y si la situación lo permite los personajes irán desapareciendo uno por uno. El último personaje presenciará un final que nos deja ver muy poco sobre la entidad paranormal y de ser posible morirá o desaparecerá dando pie a una tentativa secuela. Pero a todo esto, ¿para qué demonios sirve el Fan Footage en una película de terror? Es muy sencillo, al presentarse en un formato grabado por un aficionado logra verse un poco más real, crudo y de alguna manera rompe la cuarta pared del cine y provoca un miedo distinto. Cuando yo vi La Bruja de Blair tenía como 7 años y me pareció aterradora porque pensé que lo que había visto de verdad había ocurrido. El propósito del Fan Footage es sacarnos de la pantalla porque lo más aterrador es la realidad, pero este tema lo trataré a fondo en la segunda parte de este video. Por otro lado, este año fue el regreso de este señor, M. Night Shyamalan. Tal vez lo conozcan por El Sexto Sentido, su única película buena ya que después de esto hizo muchas porquerías. Resulta que después de After Earth se le hizo buena idea seguir haciendo cine y lanzó The Visit, que en México se llamó Los Huéspedes. Tras ver todas las buenas críticas pensé, bueno quizá no lo hizo tan mal esta vez, pero Dios fue de lo peor que he visto este año en cuanto a terror. Al señor se le ocurrió hacer su película en Fan Footage. ¿Por qué? ¿Por qué Shyamalan? Llegas tarde, muy muy tarde a la fiesta del Fan Footage. La Bruja de Blair sucedió hace más de 15 años y Actividad Paranormal hace más de 7. ¿Por qué hacer una película en este formato? Ver esto es lamentable porque parece que esta invasión de películas no va a parar nunca. ¿O sí? Volviendo a Actividad Paranormal es triste cómo terminó esta saga. Ya dije, la primera fue buena, pero ¿la segunda? Está claro que se sacaron la historia de la manga porque la primera iba a ser la única. De hecho se grabaron finales alternos que mostraban que la historia no tendría continuación alguna. Pero está bien, la 2 alcanzó a ser interesante y todo el rollo de Hunter pintaba bien. En la 3 vemos la historia de las niñas y la verdad tenía momentos brillantes y aterradores. Y todo debió terminar ahí, pero lamentablemente no fue así. Siguió la cuarta película que era muy ridícula y solo hacía más preguntas de las que podía responder. La de los chicanos la aborrecí y la dimensión fantasma fue… muy mala. En ninguna película habíamos visto la entidad paranormal de una manera tan explícita como en esta. Si hay algo interesante en el cine de terror son esos huecos que dejan a la imaginación. En la Bruja de Blair jamás vemos a la bruja. En Alien por ejemplo solo vemos al xenomorfo hasta el final de la película. Y antes de eso todo es suspenso y es nuestra imaginación la que provoca el terror. Pero aquí vemos la entidad todo el tiempo que es una especie de Venom fusionado con Groot y además en 3D. Actividad paranormal la dimensión fantasma. Contesta como puede las preguntas de toda la saga e intenta atar todos los cabos sueltos. Lamentablemente después de 4 películas ya a nadie le interesan estas respuestas. Uno de mis principales problemas es que en esta película todo sucede exactamente como en la 2, la 3 y la 4. Al principio todos están felices, después comienza a haber una actividad paranormal. Por lo que a alguien se le ocurre instalar cámaras para grabarla. Y a pesar de las pruebas grabadas hay un personaje que es escéptico. Posteriormente este personaje terminará creyendo. Y el final de la película es grabado en completa oscuridad con movimientos bruscos de la cámara. Mostrando finalmente a la entidad de manera breve y confusa dando pie a una siguiente película. ¿Entonces vale la pena ver la dimensión fantasma? Yo diría que sí, un domingo en la tarde en Netflix. No merece verse en el cine y mucho menos en 3D, ya que es prácticamente imperceptible. Si tuviera que calificar esta película le pondría un 4. En conclusión el found footage ya no aporta nada al cine de terror. Es ridículo, predecible y muy repetitivo. Tristemente no parece que vaya a desaparecer pronto. Este año también se estrenó el found footage más millenial de todos. Unfriended o Eliminar amigo. A pesar de que es muy mala tiene un toque único. Todo, absolutamente todo durante la película sucede en una computadora. En una Macbook para ser más precisos durante una llamada de Skype. Cada detalle está bien cuidado. Las múltiples ventanas abiertas, el Spotify, el YouTube. El desorden de las fotografías y las carpetas, el multitasking y lo malas que son las videollamadas. A diferencia de The Visit porque ¿en dónde? ¿En qué parte del universo el Skype se ve así de bien? Unfriended utiliza principios de la película Open Windows que es muy similar y los perfecciona. Lamentablemente tiene todos los fallos del found footage. Y me pregunto si esta será la nueva tendencia en el cine de terror. Mi única recomendación sería dejar de ver found footage para que estas películas dejen por fin de existir. Repito, en su momento fue divertido. Ahora solo es ese chiste que te han contado muchas, muchas, muchas veces. Eso es todo por esta primera parte del video. En la segunda voy a hablar más de cómo ha cambiado el cine de terror. Y hacia dónde pienso que debería dirigirse. En pocas palabras voy a hablar del futuro del cine de terror en el siglo XXI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!